Cuki Cuki de sin igual belleza naturaleza te doy Cuki tu cuerpo de muñeca me da esta inspiración eres un prodigio quemando naturaleza me encanta que despierta la ilusión por tu alma de niña y tu pureza mi alma te dedico esta canción Eres Cuki mi ilusión te dedico esta canción no me llore bien mi aunque me muero por ti de amor Eres Cuki mi ilusión te dedico este sabroso flor no me llore no me llore y 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